hiper geo noticias informa hiper geo noticias informa tenemos terremotos ausencia de terremotos al menos eso es lo que estamos teniendo en estos momentos un silencio sísmico muy prolongado también tenemos inundaciones tenemos grandes nevadas y tenemos todas las noticias sobre los fenómenos naturales que están pasando en estos momentos en méxico y en el mundo así es que comenzamos intensas nevadas ahora hacen un caos en china hay millones de personas varadas millones de personas en estos momentos están sufriendo un apagón tenemos un apagón muy importante esto es allá en china y también por supuesto vean este rescate de esta persona impresionante vamos a ponerlo desde el inicio esto es por las severas inundaciones que se están llevando a cabo en indonesia grandes inundaciones en indonesia eso es lo que es pasó desde el día de ayer desde el día de ayer graves muy graves inundaciones ahora en este caso en indonesia que fuerte muy muy fuerte en este sentido pero tenemos más noticias de las nevadas de china aparte de que hay un apagón generalizado vean esto esta es la imagen que yo se los mostré desde la semana paso bueno desde el inicio de semana los accidentes son muy a menudo y siguen siguen esto este vídeo es de hoy vean esto cómo se patinan los autos es increíble vean nada más no hay frenos el hielo es impresionante estábamos observando este espectacular el rescate muchísimas gracias a nuestros amigos de diferentes redes sociales esto es hiper geo suscríbanse a este canal informativo que considero que podría ser de su interés muchísimas gracias por estar acá vean esto bueno y los rescates es a la orden del día vean esto los autos patinados y esto es impresionante estas son las últimas noticias vean esto impresionante realmente impresionante y también hay una noticia importante en méxico que ahorita se las voy a estar comentando miren como miren cuántas personas millones de personas varadas vean nada más esto y ya saben los catastrofistas están diciendo que se trata del día del juicio final las nevadas del día del juicio final no yo no sé yo no creo que sean del juicio final pero sí creo que sí son importantes que por cierto recuerden que va a empezar a aumentar la temperatura empezará a aumentar la temperatura esto es allá en en este a ver vamos a ver que no hay audio si hay audio muy bien muchas gracias caray aquí ya me están diciendo que no hay audio si si hay audio como no en qué canal no hay audio si aquí también tengo audio en todos los canales tengo audio si está bien el audio muy bien muchas gracias roque en qué canal no hay audio esto es este no en todos los canales a caray qué pasó acá bueno ok bueno aquí tuve un pequeño problema de ahí está perdón es que se había activado otra cosa muchas gracias saludos hasta tijuana se escucha muy bien gracias y buen audio perfecto gracias amigos de hiper geo 2 creo que me dicen que no hay audio a ver vamos a revisar no hiper geo 2 si si hay audio este es el facebook está si hay audio y youtube youtube no hay audio en youtube 2 ok pues aparentemente esto si hay audio qué raro creo que youtube youtube 2 no tiene audio no sé si tiene audio en youtube 2 me parece que no hay audio ah caray mirna me puedes acompañar a youtube 2 parece ser que tenemos problemas de audio en youtube 2 por lo que se ve a ver vamos a ver perdón amigos es que aparentemente perdón 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 ofrezco disculpas a todos los demás amigos esto sería por default esto sería normal ahí está ya tenemos ya tenemos audio en youtube 2 algo pasó ahora sí ya tenemos audio perfecto genial muchas gracias bueno les informo esta noticia gracias yaqueline álvarez gracias no hay audio si ya en hiper 2 hiper geo 2 este si ya hay audio perfecto muy bien muchísimas gracias será en hiper geo 2 el donde teníamos el pequeño problema pero ya hay audio ok entonces en que vamos a mirar alerta sísmica el instituto de ingeniería de la unan ha identificado y analizado la falla sísmica caco ha causado los micro sismos en mis coat denominando la provisionalmente como la falla de plateros mis coat esta es esta es la falla con epicentro en ciudad de méxico repito saludos daniela rari y saludos muchas gracias ya buen audio perfecto gracias gracias saludos a escriban sus comentarios amigos de hiper geo 2 hiper geo 1 y bueno a todos los canales de hiper geo en diferentes plataformas estamos haciendo seis transmisiones al mismo tiempo en instagram están nuestros amigos y angel y ildemar lucy rodríguez san martín lucy rodríguez acá todo bien perfecto gracias lucy lupe muchas gracias ahora bien la situación es la siguiente el instituto de ingeniería de la unan o sea de la universidad nacional autónoma de méxico ha identificado y analizado la falla sísmica que ha causado los recientes micro sismos en mis coat denominando la provisionalmente como la falla de plateros mis coat este es un dato importante esto es un dato muy muy importante me explico así es que pues vamos a ser cautos con esta información y hay que recibir hay que seguir a la unam se están haciendo una falla o se está partiendo méxico si alguien me dice eso es correcto y si es correcto bueno pues eso es lo que tenemos y va a aumentar el calor y que creen que les parece esta impresionante actividad del volcán popocatépetl erupción en el volcán popocatépetl con incremento en su actividad bueno pues se está viendo explosiones fíjense que ayer hay bueno hoy en la mañana más bien no fue ayer fue hoy en la mañana fíjense amigos que pasó un detalle muy interesante ese detalle interesante es el siguiente me dio la impresión que habría que habría como lo diré pues que habría dado una erupción o una explosión volcánica con material piroclástico entonces pues es probable que se pudiera dar esto es muy probable que se pueda dar esto no estoy muy seguro pero a lo mejor posiblemente mi ojo me engañó posiblemente porque no he encontrado información al respecto posiblemente posiblemente mi ojo me engañó y se trate de una ilusión óptica entonces qué les parece la falla de mis coad pues si era de esperarse no mix coad bueno lo voy a poner para que vean que es oficial porque no vayan a pensar que es aquí está para que lo puedan leer el instituto de ingeniería de la unana identificado y analizando analizado la falla sísmica que ha causado esto lo importante los recientes microsismos o terremotos pequeños denominada provisionalmente la falla de plateros el mix coad que les parece y esta es la falla esto sucede esto es algo prácticamente normal cuando se llega a a haber unas fisuras se empieza de hecho se empieza como a gritar se empieza a partir de donde es la falla amigo es de mis coad del mix coad muy bien así es que vaya de plateros así es así se dice bueno así se llama esa falla allá en mix coad se está partiendo la placa pues si es correcto bueno ya les mostré lo del volcán popocatépetl y les muestro otra vez este vídeo están siendo tendencia vean esto en japón en china grandes inundaciones ahora en china estas inundaciones son muy prolongadas son muy prolongadas dicen que los últimos 15 años en en esta región de china no había tantos tanta nevada en tanta nevadas unas nevadas impresionantes bueno 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 él es parece así de fácil así de simple así de sencillo mauricio el artesano muchas gracias brinda bueno está bien que no se ha corregido el problema con hiper geodos se supone que ya se corrigió bueno sigamos con las noticias entonces el apagón de radio ahí me estuvieron diciendo ayer hiper tú dijiste que hubo un apagón de radio y eso no es cierto un apagón sí sí hubo un apagón fueron dos apagones estos apagones amigos fue uno en el área de australia y el sur de asia entonces ese es el asunto ahora sí vámonos con los terremotos tenemos terremotos importantes el día de hoy fíjense que ahora sí para que me digan las personas que luego me reclaman dónde está el sismo pues aquí está el otro sismo un terremoto de 4.7 en california en la falla de san andrés del lado de méxico un terremoto de magnitud 4.7 en la escala de richter a menos de 10 kilómetros de profundidad pero repito este no es el terremoto que estamos esperando puede darse un terremoto en este periodo importante para méxico y tenemos el terremoto del salvador del día de ayer de 5.5 también tenemos un terremoto en el área de no no perdón no es terremoto aquí hay un temblor en el área de tarapacá tarapacá tiene un temblor a 121 kilómetros de profundidad y también en el sur al sur de concepción tenemos un temblor temblor en chile de magnitud 4.5 muy bien entonces así está el asunto muchas gracias smart force está solo no tengo estamos transmitiendo en youtube estamos transmitiendo en facebook estamos transmitiendo en instagram y los dos canales de youtube muchas gracias a todos gracias gracias vamos a poner sus comentarios porque a ver vamos a ver aquí está norma muchas gracias explico gracias amigos mira ella es nuestra amiga inés coromoto que nos está escuchando y viendo en facebook muchas gracias gracias don alfonso roque gracias por avisarme que no había audio en una de las plataformas yesenia hiper qué gusto saludarlo y a todos los del chat gracias gema bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan dejen sus like por favor cuál es la diferencia de temblor y terremoto nos dice patricia téllez garcía miren a nivel técnico a nivel geológico el vocabulario que ocupan los geólogos los sismólogos es de que es la palabra terremoto es movimiento de tierra moto movimiento terre tierra entonces en un dato técnico oficial un terremoto puede ser de 0.1 grados o 0.5 grados cualquier movimiento en la tierra a eso se le llama un terremoto entonces solamente para nuestros amigos de chile ahí por usos y costumbres se le llama temblor temblor hasta los 7 grados y después de los 7 grados después de los 7 grados nos dice que son un terremoto pero en todo el mundo cuando hablamos de un mega terremoto debe de ser de los 8.5 grados en la escala de richter 8.5 grados en la escala de richter por lo tanto de acuerdo con estos datos por eso digo y hace un ratito por ejemplo que di el reporte digo terremoto en bolivia en perú en todas partes del mundo son terremotos ahorita acaba de haber un terremoto en loreto pero en el caso de chile como son menores a 4 a 7 grados son temblores pero eso se usa por usos y costumbres hemos platicado incluso con nuestros amigos allá de de chile de geólogos sismólogos y es un asunto solo de usos y costumbres no es otra cosa solamente es por usos y costumbres en la palabra temblor ya lo comenté un temblor es de cualquier cualquier movimiento de tierra patricia telles norma muchas gracias a ver aquí hay yo tuve perfectamente el audio perfecto gracias se escucha bien gracias daniel harari muchas gracias saludos josé otoniel gracias lucina rodríguez muchas gracias a todos nuestros amigos diseña muchas gracias raúl martín gracias luli saludos hasta el perú gracias amiga gracias gracias te agradezco infinitamente que nos estés escuchando viéndonos a todos lados miren estamos transmitiendo en esta ocasión para facebook para youtube para todos lados muy bien y nos está por acá saludos hasta el salvador saludos desde venezuela maracaibo aquí escuchando su información respecto a los movimientos tectónicos gracias movimientos tectónicos también también es correcto miren acuérdense que son sinónimos sismo temblor terremoto movimiento telúrico seísmo en europa ocupan mucho la palabra seísmo que quiere decir movimiento patricia telles gracias muchas gracias gracias por su información saludos desde venezuela maría angélica gracias amigos de facebook mira maría angélica o gelbach muchas gracias saludos lourdes a thaisa saludos a venezuela también está en facebook miren aquí está ofe méndez está en youtube 1 gema hernández está en youtube 2 y todos patricia telles está en tick tock y quien está también tenemos amigos en twitter y también tenemos amigos en instagram a miren tenemos casas llenas amigos a caray ya vi que se escucha bien bueno pues entonces así está el asunto gracias nuestra nuestra amiga titiana a de ser tatiana muchas gracias bueno pues entonces voy a continuar con la información leo cómo está muy buenas tardes gracias muy bien ahora bien vuelvo a repetir el apagón de radio el apagón de radio del día de ayer fue en el área de australia y el sur de indonesia tal vez por eso o más bien por eso hubo el desplazamiento se acuerdan que hubo muchas inundaciones allá en indonesia que fuertes inundaciones subieron en indonesia miren estos son los daños el parte de los daños que se dieron a cabo allá en indonesia es tremendo es tremendo lo que pasó en indonesia y todavía hay daños graves daños urge la recuperación de tierras afectadas por las inundaciones del cauca y así en indonesia pues ya están haciendo algunos trabajos qué les parece terrible la información allá en indonesia y hubo deslaves hubo deslizamientos miren esto este es el vídeo que les puse al inicio del programa muy bien ando en los dos canales muy bien gracias que más muchas gracias dice hiper solo tienes este programa no tenemos ahorita estamos haciendo seis programas simultáneos y en youtube bueno son tres conceptos quien quiera este apoyarme tenemos tv hiper dimensional y luego hiper 333 en hiper 333 escultura general muchas gracias por informarnos con respecto respecto a gran hagan su mochila de emergencia así es siempre estar preparados siempre estar atentos siempre 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 bueno pues esto es un evento de dolor lamentablemente 25 personas en indonesia habrían perdido me impresionó mucho este rescate saben no agarren la mano si alguna vez ustedes se ven en esta situación no se tomen de la mano procuren tomar el brazo abracen el brazo así como si fuera una cadena porque eso es importante eso los puede eso los después los puede salvar esa es la diferencia entre la vida y la muerte vean estas imágenes de indonesia tremendas inundaciones y las heladas también allá grandes nevadas en china eso sería la lo más significativo en las últimas horas desgraciadamente hubo un cerro que se desgajó y al menos es extraoficialmente están diciendo que pueden darse más de 25 personas que podrían terminar siendo caídos más de 25 personas serían los caídos desgraciadamente terrible terrible esta situación bueno pues así está la situación vean nada nada más estos troncos terrible bastante bastante terrible de lo que pasa allá en indonesia graves inundaciones y ese deslizamiento con muchos con muchos con muchas pérdidas mortales bueno pues esto es lo que ha tenido indonesia en los últimos días que fuerte que fuerte y bueno pues así están grandes nevadas en china como nunca antes vean está estas imágenes vean como el transporte de carreteras autopista hay por doquier por doquier hay esa situación qué terrible vean esto impresionante todo blanco y todo blanco muchas gracias suscribanse estos canales amigos regalen sus manitas arriba por favor y ayúdenos a compartir este vídeo programa muchísimas gracias por estar acá con nosotros gracias 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 bueno pues entonces esa es la información cobrando la factura el clima si vean esto miren esto terrible 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 más de 130 heridos en los últimos accidentes en en esta situación muy bien muchas gracias hiper geo buenas tardes llegué tarde híjole ángeles las o como estas gracias por compartir ángeles las o está en qué canal está está en facebook muchas gracias amigos de facebook gracias 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 es increíble la cantidad de personas que están pues son están siendo caídas es increíble esto muy bien vean esto terrible no 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 esto está de de atar como se dice coloquialmente y también en cancún miren ahorita va a subir la temperatura y también en cancún ha tenido en quintana quintana roo en el estado de quintana roo también ya han tenido un poco de de daños que les parece es increíble es increíble es increíble muy bien amigos muchísimas gracias por estar acá regálame sus manitas arriba por favor a ver si llegamos a a 200 likes bien ahora sí vamos con la información en cuanto a los sismos fíjense que en cuanto a los sismos aparte del terremoto de la falla de san andrés del lado de méxico tenemos el terremoto de el salvador y tenemos sismos en filipinas otro terremoto en filipinas otro terremoto en indonesia y otro terremoto en las islas salomón y hay otro perro otro terremoto en el área de kurgistán saben que amigos saben que hay un tema muy importante no está temblando como nosotros pronosticamos saludos lorena carrizo gracias por visitarnos fíjense que en este sentido debería de haber más terremotos hay un silencio sísmico y es muy probable que se dé un terremoto importante en los próximos días félix pineda gracias está muy pronunciado está muy pronunciado ayer hubo un aumento de sismos pero ahorita ya se pronunció ya se pronunció el descenso miren en méxico estamos bien y no es bueno no es bueno que deje de temblar tanto no es bueno miren no hay terremotos según datos del servicio sismológico nacional mexicano no hay terremotos no hay terremotos y eso no es bueno no es bueno muy bien en cuanto a la actividad solar en estos momentos al momento de hacer y de grabar este programa tenemos son la una de la mañana con 26 minutos hora universal recuerden que este programa se está grabando el día 8 de febrero del 2024 8 de febrero de 2024 no hay actividad solar el índice cap es de 1 normal normal también tenemos en cuanto a la tormenta aquí ya me está fallando la máquina que pasó bueno aquí lo más importante son las llamaradas que podrían dirigirse al planeta tierra esperemos que no sea importante y también tenemos en la actividad solar no hay una masa de inyección solar coronal está relativamente tranquilo el sol no sé no hay que tener que confiarse del todo y está subiendo la temperatura en estos momentos se actualizamos la página en estos momentos bueno pues la temperatura miran como eeuu a toda la parte del centro de de eeuu ya está subiendo la temperatura imagínense en dakota del norte ya tienen siete grados centígrados siete grados sobre cero y per y cuando viene el inet serna perdón si no escribo bien el nombre del inet pero jiménez ayer antier hable con con ella y va a venir bueno tiene algún problema técnico en cuanto se desocupe va a venir pero de hecho les manda saludos y bueno pues esperemos que ese pronto se comunique con nosotros loida fonseca gracias 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 josefa la cruz buenas noches a la comunidad hiper geo gracias maría torija como estas maría como estas nuestra compañera maría torija lorena gracias doctor pili pili perdón doctor pili muchas gracias bueno siete grados ya es mucho de hecho también aquí en esta área tienen estos momentos 13 grados para mañana en la mañana va a empezar a subir la temperatura y vamos de regreso para mañana en la mañana esta área tendrá 11 grados las partes más frías serán montana menos 5 grados guayomín menos 3 grados y hay bajo 10 grados bajo cero washington 2 grados bajo cero oregón 5 grados las partes altas de california 5 grados nevada 10 grados bajo cero y utah 5 grados bajo cero en denver tendrán 7 grados bajo cero nuevo méxico 5 grados bajo cero y por su parte y linoise ya tiene 9 grados ya va a estar agradable un poquito el sol hiper es estamos como cuando nos los niños nos hacen ruido eso quiere decir travesuras así estamos con los terremotos y el sol suena peligroso si pregunta cómo van los sismos de baja california sonora acaba de haber un terremoto de hecho este acá este temblor acaba de pasar hace un rato es este bueno aquí lo tenía yo aquí está es este por eso está en rojo fíjate que hay un enjambre sísmico leo y hay un tema muy importante hay quienes aseguran que el tema es que el trancazo de méxico pueda venir del área de la falla de san andrés del lado mexicano amiga de instagram feliz pineda cómo está muchas gracias por estar acá con nosotros regálame sus likes sus estrellas sus me gustan y ayúdenos a compartir esta información fíjate bleu no sé qué opine pero esto no suena viene aumentó vean la cantidad de sismos en el área de la falla de san andrés vean todo este enjambre sísmico hay como 50 sísmicos sismos o más todo esto es el loreto es en frente de navajo a entre los mochis y navajo a hay quienes sugieren que aquí en el área de san andrés pudiera darse un trancazo no lo sé por cierto hubo dos terremotos en veracruz 1 en el sureste de veracruz prácticamente en boca del río vean un terremoto de 3.7 en veracruz y el otro terremoto de veracruz tendría que ser en coaxacoalcos un terremoto en coaxacoalcos de 3.3 pues méxico es lo bueno una buena noticia y una mala la buena noticia es que méxico si tiene actividad sísmica esa se podría decir que esa sería la buena noticia la mala noticia es que no nos ha dado un terremoto importante no sé ese preocupante es preocupante perdón regresamos con las temperaturas las temperaturas esto es el frío y también te habrá un poco de frío en nueva york pensilvania washington virginia y carolina del norte y del sur y por supuesto también en el área de nueva escocia y el área de conéctico main y terranova de hecho al norte de ottawa tendrán 20 grados centígrados pero por ahí del mediodía vean cómo se va a calentar argentina se está rostizando argentina tendrán 37 grados a la sombra es probable que esto llegue a alcanzar hasta los 47 o 50 grados en algunas zonas me estaban diciendo que son muchos altiplanos y cuando no hay viento pues se concentra el calor quiere decir que en algunas zonas acá 37 38 grados o sea si mañana alguien me dice tiene 50 grados sobre cero pues es correcto venezuela venezuela y tendrá en promedio 35 grados centígrados la selva de colombia también 35 barranquilla 30 ya empiezan los carnavales el martes en quito ecuador 15 grados cuenca 18 trujillo 27 en lima perú tendrán 28 grados centígrados panamá 29 grados centígrados san jose 22 managua 30 grados el salvador 26 guatemala 27 28 grados 26 grados acapulco 26 y ciudad de méxico sorpresa como cuando se los dije el viernes después del miércoles íbamos a acariciar los 30 grados y vean 30 grados centígrados para la ciudad de méxico más más el calor por la contaminación que hay en estos momentos en ciudad de méxico qué les parece córdoba argentina 45 grados sensación térmica así es mañana van a estar a 50 grados sensación térmica mientras que unos se rostizan otros se congelan aunque usted no lo crea muy bien amigos muchísimas gracias por estar acá con nosotros fíjense que también hubo una avalancha lamentablemente esto esta avalancha fue en filipinas desgraciadamente y es muy muy lamentable lo que pasó allá en filipinas los equipos de rescate luchan por encontrar a decenas de desaparecidos después de que un currimiento de tierra sepultará autobuses y casas en un pueblo minero del sur de filipinas esta es el vídeo este es el vídeo este vídeo el vídeo la impresión bueno aquí se ve como los trabajadores de rescate son varias casas que quedaron sepultadas muchas gracias leo mucha atención un terremoto de 5.3 grados en la escala de richter acaba de pasar en costa rica terremoto en costa rica ahorita vamos a dar todo el reporte si pero el calor está horrible el sol quema en ciudad de méxico parece que es octubre porque el calor de octubre de otoño en esta área pues éste llega a quemar y eso es lo que está sucediendo en estos instantes y momentos muchas gracias amigos de facebook muchísimas gracias amigos de tick tock gracias 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 bueno venezuela está haciendo mucho calor lloyda fonseca así es gracias yesenia flores gracias maciel serpa gracias de donde eres maciel serpa amigo de facebook gracias esteban morales gracias y pero sea que se acabaron los fríos no todavía hasta hasta abril van a continuar pero ya cada vez van a ser menos los frentes fríos ya por eso como mostré en el mapa va a empezar a subir la temperatura muy bien y lluvias fuertes pero corta duración o sea que cuidarse no eso es lo más importante el cuidarse bueno de acuerdo con estos datos pues desgraciadamente hay 25 personas lo que les estaba comentando hace un rato que fuerte miren también amigos me está dando un reporte el terremoto de california si acaba de haber un terremoto en california pero me están preguntando si ya di el reporte del terremoto de la falla de san andrés en los ángeles no si hay un terremoto esa noticia es falsa si hay un terremoto pero en el área de california del lado de méxico en la falla de san andrés solamente que se esté de sacramento un terremoto de 28 y en el área del sur de san francisco california de 2.8 también curiosamente de ahí en fuera no hay problema y esta es la falla este es el terremoto que acaba de pasar en la falla de san andrés del lado mexicano vamos a ver los asteroides porque los asteroides están fuertes y hijo miren a ver si así vamos a ver los asteroides faltan este es el reporte de los asteroides podría ser que podrían acercarse al planeta tierra escuchen amigos a la pal campanita amigos por favor bueno ok a caray no me no me abre la página de los asteroides houston tenemos un problema ahí está ahora sí faltan no todavía no me ya me quitaron el cronómetro pero el 10 de febrero pasará un asteroide de 69 metros el 12 de febrero pasará un asteroide de 21 metros después el 13 de febrero pasará un asteroide de 51 metros y el 13 de febrero otro asteroide de 20 metros estos asteroides no significan ningún peligro físico para la humanidad son pequeños asteroides muy pequeños estos asteroides bueno ahora vamos a ver los volcanes estos son los volcanes más que están haciendo erupción en estos momentos en el mundo el ñamura gira en la república democrática del congo ha tenido 210 erupciones o eventos en vigente que en república democrática del congo recuerden que áfrica se está partiendo el volcán maoyamoto tiene cinco actividades o cinco explosiones y el y el volcán ni ira gongo también tiene importante actividad en chile tenemos 26 26 eventos se está haciendo erupción desde cuando tiene una semana que está haciendo erupción el volcán villarrica también el volcán merapi en indonesia el volcán mayón que ya tiene como tres meses haciendo erupción el volcán tal y ahora en japón entra el volcán azosán y el volcán shibelush que por cierto el volcán shibelush ya tiene también tiempo está haciendo erupción este volcán qué les parece qué cosas no bueno pues entonces vamos a continuar con la actividad importante de acuerdo con estos datos este es el monitoreo del volcán popocatépetl al día miércoles vuestros de ayer el volcán popocatépetl ha tenido 111 exhalaciones 1300 minutos de tremor sigue en amarilla fase 2 y este es el reporte técnico del volcán popocatépetl sigue haciendo erupción hay movimientos volcán o tectónicos minutos de tremor 1300 y así está el volcán popocatépetl miren aquí o algo en la mañana ya les dije que me dio la impresión que arrojó material piroclástico dice al y fm gracias recuerden que yo estoy para las personas que no me conocen yo estoy cerca del volcán popocatépetl pero muchas gracias gloria a dios amen nos proteja nos cuide con su misericordia ya compite compartir información muchas gracias yesenia gracias 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 bueno esta es la actividad del volcán popocatépetl y hay otra fotografía que es esta miren qué bonito es lo bonito vean qué hermoso qué bonito es la naturaleza no qué bonito es la naturaleza sin duda alguna pero sin duda alguna es muy pero realmente muy bonita muchísimas gracias amigos gracias por estar acá con nosotros vamos a ver esto no es este tampoco es ahí está este y después es este ok y después es este ok ahí están los logos yo soy hiper geo muchas gracias vamos a ver algunos comentarios hiper geo gracias por la información y saludos desde mi municipio de san jerónimo chayacatlán y mi pueblo gabino barreda puebla a mirar los temblores siempre espantan también el sismo sí bueno este